¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer unos cuantos tatuajes aquí en el pecho. Quiero ponerme una pinche vieja acá encuerada en el pecho y también en la espalda una snake, una víbora o lo que sea. Vamos a... Cantando el sentimiento. Otro, otro. ¿Todo cuánto aguanto? Llevo uno. Otro. ¡Ay, güey! ¡Está bien fuerte, güey! ¡No mames! Pinche tequila, arnito, güey. Otro, otro. Con este es el tercero, güey. ¡Ay, güey, puto! Está bien pinche fuerte, güey. No, mano, otro. Claro que aguanto otro, el tequilita. Con este es el pachito, venga. ¡Ay, güey! ¡Está bien fuerte! Otro, otro. ¿Verdad que aguanto otro con esto? ¿Cuántos son? ¿Cinco? Cinco. ¡Ay, güey! ¡Otro! ¡Está bien fuerte, güey! ¡No mames! ¡No, otro, otro! ¡Ya aguanto otro! ¡Ya aguanto otro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Ay, güey! ¡No vale, güey! ¡Qué pedo, güey! No, ya no puedo aguantar, güey. No, ya estoy bien pedo, güey. ¡Estoy bien pedo! ¡Ay, el laco! ¿Qué estás? ¿Tú qué puto? ¿Qué estás haciendo? ¡Hasta de cenar, cabrona! ¡Pilo, puta! ¡Que no fueras, cabrona! ¡Te quiero buscar un carro! ¡Puedes tatuarme, güey! ¡Ya aguanto ya hasta las pinches chaclas, güey! ¡Bien pedo, güey! ¡Vamos a las puertas! ¡Aquí está la puerta, güey! ¡Voy a buscar un carro, güey! ¡Voy a ver qué onda! ¡Voy a pasear por las calles de Gran Defabro, güey! ¡Por las calles de Gran Defabro! ¿Qué, güey? ¿Por ahí no eres petejo? ¡No, es que andas bien pedo! ¡Cuando andas bien pedo, güey! ¡Por la estupidez de tanta, güey! ¡Vamos a ver! ¡Buscar un carro! ¡Un carro! ¡Una vieja! ¡Una piruja! ¡Una puta! ¡Todo! ¡Qué pedo, corre, güey! ¡Qué pedo! ¡Tú qué pendeja, eh! ¡A ver qué me da un pinche beso este viejo! ¡Cuándo, mi amor! ¡Cuándo, piroja! ¡Ya no voy a decir tanto, pinche, güey! ¡Porque me criticaron en un video, güey! ¡Que dije que cosas como... ¡200 o 100 veces, pinche, güey! ¡Que rompí récord! ¡En un video que agarré como más de 25.000 visitas! ¡Y me dijeron que, güey! ¡No sé, varios la contaron! ¡Y dije... ¡Dije como 300 o 200 veces, pinche, güey! ¡Ya no voy a decir, pinche! ¡Voy a tratar de decir, Julián! ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, pendejo, eh? ¡Omo ching! ¡Otra vez, Julián! ¡Julián Bryant! ¡Ah, un saludo para ti, papi! ¡Te quiero bastante! ¡Ya tú sabes, como dijo Darian, que bueno! ¡Dije la... ¡Dije la basura en las pirugas! ¡Tú, ven, cabrón, ven! ¡Ah, tú no es la pirugas acá, perdón! ¡Voy la basura en las pirugas para ir! ¡No me gustan ya solo las calles de aquí, de grande, favor! ¡Para que te me toque, cabrón! ¡A ver, cualquiera de las dos! ¡Perdón! ¡Súbete, súbete, cabrón! ¡No me gustan ya solo porque aquí, güey, no mames, se violan, güey, se asaltan y... ¡Está peor que la ciudad de México, güey! ¡Por eso no me gustan ya solo, aborta, güey! ¡Voy a subir a esta piruguita! ¿Quieres dar la chingada, cabrón? ¡Pues no mames, atraviesa su pendeja! ¡Oye, tú también, güey! ¡Quítate la chingada, puta! ¡Órale! ¡Puta que no fueras! ¡Ah, güey, no me gustan estar de decir... ¡Pinche, güey! ¡No, ya, no, ya, no! ¡Ay, era que sí, pinche, pinche, no, pinche, no, 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 pinche, pinche, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¡Me critican! Bueno, vamos a ver. ¿Quieres chingarme la dejan? ¡Ah, no, no, toma la chingo! ¡Primero voy a hacerme el traje, pero es que se antoja, güey! ¡Otra vez esa pendeja que está allá! ¡Otra vez Julian, Brian! ¡Otra vez la otra pedra! ¡La chingada! ¡No va, güey, pobrecita, güey! ¡Estaba trabajando, güey! ¡Tiene familia que mantener y ya la mate a la chingada, güey! ¡Cállate, pendeja! ¿Por qué gritas? Me dijera... La voy a asustar a la vieja. Ahorita voy a agarrar el ja, güey. Y le voy a dar bien rápido, güey, para que se asuste la vieja. La voy a meter... ¡Cállate, pendeja! La voy a meter toda la pata, güey. Sí, güey, no mames. A ver si se asusta la vieja. ¡No mames, güey! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar, cabrona! Para que te quita, pendeja. ¡Los putas! ¡Eh, perruja! ¡Toma, putita, voy a chocar! ¡Me voy a voltear, cabrona! ¡Dale, dale! ¡Mien rápido, güey! Ahorita voy a ir a la tienda de tatuajes. Voy a poner varios tatuajes. Me quiero poner uno en el pecho. Acá una vieja viene... Una charra, no sé. Y en la espalda una pinche snake. ¡No! ¡Julian, otra vez, Julian! ¿Cómo chingas, papi? ¿Cómo chingas, güey? ¡Cabrón! ¡Puto! ¡Sí, güey! ¡Cállate, pendeja! Este juego, la verdad, güey, no mames, güey. Todas las pendejas que tiene, güey. Es un juego que está bien hecho. Es un juego que... Tiene todo... ¿Dónde vas, cabrona? Crees que te va a escapar, ¿verdad? Crees que te va a escapar, pero mi sniper quema, eh. Mi pinche sniper también quema aquí en Grande Faro. No nada más en Halo. Le voy a la mera nalgas. En la mera nalgas. Tú quítate, güey. Guacha, te lo voy a dar un pinche nascope, güey. O te lo voy a dar un nascope. ¡Toma! ¿No la maté? Sí, la maté, güey. No, güey, ¿por qué viene la policía, güey? El pinche policía es bien castroso, güey. Por eso no me gusta matar a nadie, porque... Disparas y vienen de volar. En Grande Faro, el 4, creo que no era así, ¿no? Ahí disparados y disparados. Y aparte, no sé si hay códigos o hay unos shits para... Para poder... Para que no se siga la policía tanto, porque aquí nada más de... Otra vez, Julian. ¿Cómo chingas, güey? Llevan como 20 mensajes que me mandas, papi. Oh, my God. Ah, no te quiero, papi. Te quiero, Julian. Eh... En Grande Faro, el 4, creo que no me... No te persiguen tanto, güey. ¿Qué si te siguen tanto? Nomás disparas y devolvienes la chota, güey. No sé si hay códigos o si hay truco para que no te sigas. Si tú sabes... Si tienes algún código o algún... Ah, ¿cómo se dice? Un chit. Un cheater o algo... Para poder... Para que no te siga la policía. Pues pásamelo. Pon ahí en tus comentarios. Aquí abajo en los comentarios pon... Pon el código. Para que no me siga tanto la policía, porque me siguen mucho. Nomás disparos y me siguen bastante las policías. Bueno, ahorita ya los perdí. Por eso voy a ir a ponerme el tatuaje, güey. Pero no sé si está la tienda, güey. A lo mejor está bien lejos, ¿no? Deja ver en el mapa. A ver. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Aquí no hay pistolas, armas, ropa. No tengo mucho dinero, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La, 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 la. Aquí está. Aquí está. Ya la vi. Lo marco y ahorita voy a ir, ¿eh? Voy a ir. Fíjate cómo manejo, güey. Como rápido y furioso, güey. Guacha. Es como ni por escribir, güey. No mames. Quédate que sea la chingada, güey. Voy a poner unos cuantos tatuajes, ¿eh? Sí, muy grande, Fabio. Pero me acuerdo que el 4, güey, estaba chido, me gustaba. Ahí lo tengo, güey, pero ya casi no lo juego. Casi ya no. No juego muchos juegos. Nada más juego lo que es Halo, Grande Fabro, FIFA. Pero no sé qué tiene mi Xbox. Porque estoy jugando, juego. Y se para la consola o se frizz. Se hace frizz. Tengo todavía garantía de la, de la consola. A lo mejor la voy a regresar. Vamos, se va a poner música para que se ponga esto candente, güey. A ver, qué música tengo aquí. Ah, venga, venga, Fabio, venga. Ah, venga. Venga, para que se ponga el carnaval chido, güey. Cuál es la cosa, güey. Cuál es la cosa, güey. No me gusta la música que tiene aquí. No me gusta. No, mejor la voy a quitar, güey. Me pueden dar un copyright. Me cierran mi canal, entonces, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Qué hago sin mi canal, güey? Nada, ¿qué pasa? Hago videos, hago videos porque me gusta, me divierto y, pues, no sé. Te sale un poquito la rutina, güey, de tu vida. Por eso hago videos, porque me entretengo un poco, güey. Deja ponerme un tatuaje. Deja esconder la pistola porque no puedo entrar con pistolas aquí. En ninguna tienda puedes entrar con pistolas, eh. ¿Tú qué, puto? Hame un tatuaje, cabrona. A ver. Quiero que me hagas... Mira, güey. Ando en calzones, güey. ¿Qué pedo? Deja en el pecho, güey. Primero en el pecho, güey. Quiero que me tatuquese, güey. Mira. No, de verdad que no es eso, no. Ese no me gusta. Una croza, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es? Monster Pups. Un ratón era eso, no. Fuck Cups. ¿Ese? Nah, ese no. No tengo mucho dinero, hombre. Tengo 1818 dólares. Deja ver cuántos... Voy a poner ese, eh. Me costó 240 el tatuaje, güey. No mames, qué pedo, güey. ¿Qué tiene el tatuaje, güey? Esta es la chingada, puto. A ver, deja ponerme los brazos. Me pongo este. Este. Es tan chido, güey. A ver, este también. A ver. Hay muchos tatuajes, güey. No mames, pero quiero ponerme... Quiero andar bien rayado, así como los negros, güey. Por eso me quiero poner muchos tatuajes en la pata, en la pierna, en la cola. Hola. Se picó la cola. A ver, ya no tengo mucho dinero. Me quedan nada más 723 dólares. A ver qué más completo. Ya me puse en la... Ya nada más de eso me quedo. Mira, güey. Me quedé sin nada, güey. Bueno, pues no manches. A ver. Se va a guardar esto y... Deja de guardarlo para andar bien tatuado. Bueno, amigo, pues deja... Deja tu like, deja tu comentario. Cualquier comentario, cualquier cosa que tenga, déjamelo. Aquí abajo para... Si te gusta esta serie de las aventuras de... Voy a matar a este pendejo, güey. Para que venga la policía y trollea a los policías de una vez. Puma, puto. Toma. Así voy a leer las nalgas, eh. Deja tu comentario. Deja un like para estar subiendo más grande, Fabro. Deja tu comentario. Julián, como chinga, güey. Oh my God, Julián. Oh my God, puto. Deja... Deja de guardar una arma, güey. Para que vengan los policías ahorita, güey. A ver hasta dónde me siguen los putos. Lo voy a trolear un poquito, güey. Me caen mal los policías, güey. La neta, güey. Me caen bien mal. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma. Sí, güey. Como le estaba diciendo, me gusta hacer videos, güey. No sé por qué, güey. Yo no sé por qué chinga ser youtuber, güey. Mira, güey. No me veo cómo explotar, güey. Qué pedo. Porque ser youtuber, güey, la neta, no es fácil subir videos. Por ejemplo, a mí se me caban las ideas o... A veces no tengo ganas. O a veces... Ser un youtuber no es fácil. Y muchas de las veces no puedes subir, te desesperas. Yo, por ejemplo, he estado subiendo un poquito rápido, pero... Güey, ¿por qué entraba el juego, güey? Qué pedo. No mames, güey. Ya maté a todos los policías. Ya tengo cuatro estrellas, eh. Ahorita puedo alcanzar cinco estrellas, güey. No, me van a matar. Me van a matar. No hay tu carro. No hay tu carro. No hay tu carro. No hay tu carro, no hay tu carro, no hay tu carro, güey. Ya, me van a matar, güey. Ya, súbete, pendejo. Ya, ganó los pendejos. Cuatro estrellas, güey. Qué pedo, güey. No mames. Por eso me van a perseguir todo el FBI, güey. Todas la CIA y la DEA y la PGR y la FIFA y todo, güey. No mames, esos, güey, colgados en la camioneta, ¿vieron? Aparecen los policías de México, los convoys de México, no, porque así andan. Me acuerdo que una vez fui a México y andaban así en troca, güey, chingos de policías, güey, me pararon. Me pararon porque andaba en un carro más o menos. Andaba en un carro, no lo voy a decir, el carro era, pero... Y me decían, ah, pinche, quiero, es un presumido. Mira, puto, me siguieron, me persiguieron. No me persiguieron, me pararon ahí, los policías del convoy de ahí, de donde vivo. Y ya me hicieron muchas preguntas, no me hicieron nada, nada más, me mandaban a investigar dónde venía y todo eso. Güey, no más, me mandaron sin toda la policía con cuatro estrellas, güey. Está cabrón para conseguir cinco estrellas, ¿no? Nunca he conseguido cinco estrellas, voy a hacer una serie para conseguir, o un video para conseguir cinco estrellas. No mames, ya no pueden caminar el carro, güey, ya no pueden. Ya me van a matar, no, no quiero morir, puto, bola de puto, déjenme. Déjenme, no, ya no pueden caminar el carro, güey, ya vale o más, güey. Ya chingué a mi madre, güey, qué pedo. Deja agarrar ese carro, güey. Otra vez, Julian. Otra vez, Julian. Un saludo para Julian, güey, que me quiere bastante bien a cómo me manda mensajes. Te amo, Julian. Déjame, no, ya me mataron, güey. Bueno, déjame, déjame tu comentario, déjame tu like, te despides, amigo. Quiero, adiós, putos. No, ya me mataron, güey, que me mataron. Gracias. 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 Gracias.